Tengo tres amenazas, primero verbalmente y mi segunda me van a dar un video que el 24 de abril me enviaron un video en comunicación de Zapara a enviar un video diciendo que así vamos a matar a nadie. El segundo igual es de franquismo y ancha, igual me trata de una amenaza, pero yo como mujer Zapara, yo voy a ir luchando. ¿Por qué voy a luchar? Porque es mi territorio, como Zapara nosotros contactamos con la naturaleza, ahí está nuestro espíritu, en nuestra laguna, en nuestra montaña, por eso nosotros queremos que no ingreses petróleo, por eso como mujer Zapara yo voy a luchar. Hasta último. A la una de la mañana, un día domingo, llegaron a empedrear mi casa con piedras. Estábamos dos mujeres amazónicas ahí, que así nos salieron y llamaron a la policía y me salvaron de lo que me estaban empedreando. No siento protegida porque me demandan aún, no tengo ninguna respuesta, ni una respuesta positiva, ni una respuesta positiva. No hacerlo coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. Desde Amnistía estamos proponiendo muy concretamente, lo hicimos desde el 9 de agosto, que enviamos una carta abierta al presidente de la República, que Ecuador pueda contar desde el más alto nivel con una política pública de protección a personas defensoras. Gracias.